Vamos a resolver el quiz 1 de la unidad de 4 segundos. Entonces, vamos a empezar. Vamos a tener esta bola metálica, con la cual va a tener una distancia a 1, un plano infinito de carga. Vamos a tener dos cargas ahí. Y bueno, pues vamos a definir los componentes de la bola metálica. Su masa es igual a 3 por 10 a la menos 6 kilogramos. Tiene una carga igual a 5 por 10 a la menos 3 kilogramos. Y una energía cinética de 6 por 10 a la 8 kilogramos. Entonces, 5 por 10 a la 8 kilogramos. Esta es la energía cinética. Una con los cofundadores. Y bueno, este va a estar a un metro de plano, que es el metro inicial, al que le vamos a restar lo siguiente. Bueno, me estoy adelantando el problema. Pero bueno, vamos a primero definir cómo se definía el trabajo. El trabajo se define como el cambio en la energía cinética. Y esto es como la carga cinética final, la carga cinética inicial. Esto cuando toca el suelo. Bueno, en este caso, que quizá revisa el plano, o se puede dar de la misma forma, cuando choque con el plano, se comienza como en el cero la energía cinética. Entonces, lo que necesitamos saber es cuánto metro va a haber entre la bolita y el plano antes de llegar. Antes de tocar. Entonces, esto también se puede definir como la integral de la fuerza por diferencial de X. Y esto a su vez va a ser Q menos Q por E, diferencial de X. Y esto si sustituimos, el cambio en la distancia va a ser la energía cinética inicial entre la carga y la energía. que esto igual, a su vez, va a ser igual a la inicial. Sobre Epsilon Z. Tenemos la inicial energía cinética que sabemos cuál es, es por X a la 8. Las cargas por estos valores, que este es 4 por X a la menos 8. Y entre 8.85 por X a la menos 12. Bueno, esto nos daría igual a 0.26.55. Pero, como nos falta todavía saber el cambio, desde la inicial que teníamos, que es un metro, entonces tenemos que hacer un metro, sería, vamos a opinar, un metro menos 0.26.5. Esto va a ser igual a 0.73.45. Y salió todo.